Este viernes, a partir de las 8 de la tarde, se proyectará en una de las salas de los multicines Atlántida el nuevo documental de Lancelot Medios, Éxodo. A falta de dos días para la emisión, quedan pocas localidades disponibles pero aún podrían conseguir la suya. Para ello el proceso es rápido y sencillo. Solo tienen que acceder a lancelotdigital.com, como verán, pinchar en la imagen del documental y rellenar cuatro campos para generar automáticamente una entrada que le llegará a su correo electrónico en cuestión de segundos. Varios compañeros de la casa han trabajado los últimos meses para ofrecer este producto diferente y explicar a cámara qué es lo que el público se encontrará con Éxodo. Cuando decidimos realizar el documental de Éxodo nos dimos cuenta de que había bastante contenido y sobre todo muchos documentales informativos que se centraban en la actualidad. Entonces quisimos hacer algo diferente y ofrecer un producto diferente dentro de nuestras posibilidades y para ello conseguimos el testimonio de diferentes canarios que por un motivo o por otro estaban en Ucrania en el momento en el que explotó la guerra. Contamos con un ingeniero de telecomunicaciones, con un trompetista profesional que estaba en este caso en Dnipro concediendo un concierto. De las monjitas que venían, que eran la cuarta evacuación que tenían ya esas mujeres, ya habían estado en Colombia, Kenia, habían vivido situaciones horribles ellas y por eso me preguntaron a ellas, ¿les importa que reze? Digo, no, no, yo no soy creyente, pero digo, ahora es el momento para rezar, es ahora. También hablamos con un periodista, en este caso con Alberto Hugo Rojas, que es lanzaroteño, que se desplazó hasta Ucrania y con una persona que se dedicó a evacuar a miles de refugiados de Ucrania. Pues con todo ello intentamos conformar un puzzle diferente y ofreciendo, repito, una visión que yo por lo menos no he visto, que es seguramente más local, aportando el testimonio de canarios que estaban en Ucrania y que nos van a contar su experiencia en la guerra y cómo pudieron salir, y nos explican cómo pudieron salir del país en el momento en el que está el conflicto. Con más del 75% del patio de butacas ya asignado, aún están a tiempo de poder acudir de forma sencilla y gratuita para visionar este documental de Lancelot Medio.